A continuación vamos a revisar el libro Historia de Chile, 1860-1973 de Adolfo Ibañez Santamaría. Este libro es el tomo 1 y está publicado por el Centro de Estudios Bicentenarios. Es un libro que contiene aproximadamente 440 páginas y no se caracteriza mucho por presentar la biografía de manera completa. Aquí se puede notar que hay una final de capítulo en el que se dan algunas definiciones de conceptos, pero la biografía está a lo largo del libro en los pies de página. De Adolfo Santamaría yo ya he leído un libro que se llama El Vuelo del Cóndor. Este autor es un autor que es un historiador y el perfil que le podemos ver es el siguiente. Dice, nació en Valparaíso y cursó su estudio de escolares en Viña del Mar. Licenciado en Historia por la Universidad Católica de Chile, el contacto con el destacado historiador Mario Góngora, de quien fue alumno y ayudante, marcó su formación. En esa casa de estudio desarrolló su actividad docente por 25 años. Al mismo tiempo, durante 11 años fue profesor en la Escuela de Negocios de Valparaíso, lo que reforzó su vínculo con el mundo porteño, caracterizado por su tradición de comercio y finanzas abierto a los grandes centros internacionales. Incansable viajero, ha recorrido toda nuestra geografía, lo que le ha permitido captar más vivamente los acontecimientos que han ocurrido en nuestro territorio. Todo esto acentuó su particular mirada sobre nuestra historia y sus indisolubles vínculos con la actualidad. Sus numerosos estudios monográficos que afinaron su novedosa visión han aparecido en diferentes revistas especializadas. Ellos abarcan las décadas centrales del siglo XX y han explicado el crecimiento y las características del Estado, es decir, el poder ejecutivo chileno, sus implicancias en la vida nacional. En la actualidad son columnistas del diario El Mercurio y miembro de la Academia Chilena de la Historia. Entonces, como podemos ver, esta es una persona que, Adolfo Ibañez, Santa María, es una persona que viene del mundo de la derecha política, estudió en la Católica, no sea Católica, centro de la derecha también, y finalmente publica en el diario El Mercurio, que es el diario de la derecha. Por lo tanto, su postura, vamos a ver si se condice con lo que escribió. Ahora, hay algunas pistas que nos aparecen aquí. Dice que afinaron su novedosa visión. Cuando dice novedosa visión, quiere decir que es una visión diferente a la escrita sobre la historia de Chile. Eso quiere decir que quizás nos van a encontrar con un historiador de derecha hablando del punto de vista de la derecha, lo cual es novedoso. En la hoja legal podemos ver que este libro es del año 2013. Fue esta edición que tengo es de la primera edición de junio del 2013. Y además hubo un tiraje de tapa dura. Sin embargo, yo tengo el de tapa blanda. Este libro es Historia de Chile 1860-1973. Por lo tanto, termina en el año de la dictadura, en el comienzo de la dictadura. Vamos a ver cuál va a ser su postura. Tenemos el año 1860. Eso nos explica que no vamos a ver la independencia de Chile ni los gobiernos portarianos. Vamos a ver el final de los gobiernos conservadores. Él va a hacer tal vez mención de lo que está antes de 1860 y es importante saber qué visión tiene, a ver si se logra percibir algo sobre los momentos importantes de la independencia, como el gobierno de O'Higgins o la dictadura de O'Higgins, la visión de Ramón Freire, el periodo de anarquía o de ensayos constitucionales, o como decía Sergio Villalobos, el ordenamiento nacional, etcétera. Vamos a ver también qué posturas tiene con respecto a Diego Portales, a los gobiernos conservadores, el autoritarismo de Emanuel Bulnes, de Emanuel Montt. Entonces, con eso nos vamos a encontrar si es que lo logra él explicar en la contextualización histórica. Tenemos aquí el índice de esta obra. Aquí pueden ver el índice para los que deseen comprar este libro, pero no estén muy seguros de si es que lo quieren llevar o no. Aquí está el índice y este es el índice de la segunda parte del libro. No el segundo tomo, la segunda parte del libro. Porque este libro se divide en dos partes. El primer tomo se divide en dos partes. Entonces podemos ver cómo les da un énfasis también al siglo XX. Continúa esto con el prólogo. El prólogo, a mi parecer, se dio de una manera densa, muy densa, escrito en primera persona. Yo fui parte de esto, yo creo esto, ese tipo de primera persona. Y es un prólogo muy denso para abrir el libro. Por otro lado, en cierto lugar va dando algunas luces de lo que va a querer decir después y de su particular postura. No, novedosa postura, novedosa forma de escribir. Y en esto se nota principalmente ya que él tiene alguna vinculación con la historia de Chile a través, sobre todo de su apellido, Santa María, Adolfo Ibáñez. Ahí podemos ver, Ibáñez Santa María. Lo más probable es que esta persona que está escribiendo acá haya sido hijo de un diplomático, de algún embajador, de algún nieto, de algún presidente, de alguna cosa así. Es una persona que está involucrada desde la infancia en este ambiente. Y eso no implica que tampoco no sea partidario de las posturas ideológicas, en este caso a la derecha. Eso lo podemos poner acá. Aquí es donde dice, creciente polarización y violencia que desencadenó la guerra, la guerra civil. Esta a su vez llevó al pronunciamiento militar del 11 de septiembre de 1973. O sea, la lucha en pro y en contra de las expropiaciones y confiscaciones de bienes generó un ambiente de y creciente polarización y violencia que desencadenó la guerra civil. Esta a su vez llevó al pronunciamiento militar del 11 de septiembre de 1973. En la visión novedosa de Adolfo Ibáñez de Santa María, hubo una guerra civil previamente en 1973. Y lo que ocurrió después fue un pronunciamiento militar. Podemos notar en los primeros capítulos, en la introducción y luego en los primeros capítulos, que hay mucha referencia a Santa María. Y a toda la generación liberal que estaba surgiendo a mediados del siglo XIX, 1850, 1860. Toda esa generación de jóvenes de 20, 22 años, 25 años, después van a ser presidentes, ministros, etcétera, cuando tengan 40, en los años 1880, 1890. Ellos son el centro de atención de Santa María, de Adolfo Ibáñez. Ellos son el centro de atención porque son los que van a construir el nuevo Chile, como le dicen. Y esta construcción del nuevo Chile implica un cambio en la sociedad. Un aspecto que explica él como un cambio en la sociedad que implementa esta nueva generación es un cambio en las fuerzas espirituales. En la forma en cómo él plantea esta idea de fuerzas espirituales, es lo que me hace rememorar un poco el concepto alemán de Zeigest. Zeigest, o como se diga, Zeigest. Entonces, él va a mencionar constantemente a lo largo de todo el libro que los gobiernos de estos jovencitos liberales van a hacer un cambio en la sociedad. van a negar el tradicionalismo y la herencia española cambiando las fuerzas espirituales. ¿Qué querrá decir con eso? ¿Será el Zeigest de los alemanes? ¿Será eso? De ciertas maneras, a lo largo de todo el resto del libro, él va a tratar de implementar esta conceptualización nueva, fuerzas espirituales. También habla de la especulación intelectual, pero lo hace de manera que a veces resulta forzada. como en el libro de animales a dioses, de Hariri, en la cual también se nota que él trata de conceptualizar ciertos elementos de manera forzada. Entonces, aquí tenemos ¿Qué es esto de las fuerzas espirituales? ¿Qué son estas las fuerzas espirituales que habla Adolfo Ibáñez? ¿Qué diferencia hay entre el mundo espiritual y el mundo intelectual? ¿El mundo espiritual se referirá a lo espiritual en el sentido religioso? ¿O es solamente en el espíritu de la época? No sé, es algo chocante porque entra en las primeras páginas. Entonces, vamos viendo que Adolfo Ibáñez va abordando este tema de la generación nueva que empieza a romper un poco la forma social, que empieza a abrir una nueva sociedad y de a poco a poco se empieza a entrar en el gobierno y empieza a renegar del pasado tradicional. Hemos visto varios autores que también han dicho que no se puede, como lo intentaba hacer la Astarria, renegar del pasado hispano porque el pasado hispano en cierta manera fortaleció los gobiernos que después fueron independientes en el caso de Chile. Ese autor, por ejemplo, dijo José Linholtz. José Linholtz, en su obra La Independencia de Chile, él plantea la idea de que fueron los gobiernos de la corona española, los gobiernos coloniales, los que hicieron que se fortaleciera el sistema de gobierno de las colonias, en específico de la colonia de Chile, antes de la independencia porque era necesario fortalecerlo ya que estaba llegando la inclemencia de las potencias mundiales y era necesario tener un mayor control férreo sobre las colonias de parte de la nueva dinastía española, los Borbones. Los Borbones. Entonces, llegan los Borbones y establecen un nuevo sistema en el que ya no es tan independiente como eran los Hasburgos de la hueste conquistadora y que tiene su propia independencia, que va avanzando y que solamente tiene que cumplir lo que haya pactado en los tratados para llegar a América, en los acuerdos con la corona. Entonces, aquí no. Los gobiernos borbónicos establecen un sistema más férreo y eso hace que los gobiernos se estructuren de una manera más sólida y eso ayuda a los gobiernos a independizarse. Esa es una trascendencia que aplica Jocelyn Hall y que hace que, claro, la Starria quede como una persona que renegó del pasado español indicando que no se había recibido nada interesante ni positivo de los españoles y aquí vemos otra postura diferente, la de Adolfo Ibañez. Y la de Adolfo Ibañez indica que no, aquí las Tarria estarían cometiendo un error porque cuando se cambian las fuerzas espirituales, entonces se logra hacer una sociedad sin pasado, sin base cultural, sin un pasado histórico y por lo tanto frágil y hueca. Ello llevará a que ese sistema se vea afectado después por las crisis y que haga que finalmente se termine optando por ciertas culturas extranjeras para no optar por la tradicional española. Esa es como la tesis central de la diferencia entre la sociedad anterior española y la sociedad anterior de los gobiernos conservadores comparado con esta sociedad que busca el modelo en el extranjero y que lleva a cabo por los liberales. Pero ¿qué será esto de las fuerzas espirituales? ¿Dónde lo puedo marcar yo como lector? Continúa Adolfo Ibañez indicando que se refiere también al espíritu de la época. Ha sido muy apologético con respecto a los liberales. Uno podría indicar que quizás por su apellido final, Ibañez Santa María está haciendo apología a los liberales entre ellos a Domingo Santa María. Y Domingo Santa María es quien aparece aquí al medio. Domingo Santa María. También aparece Domingo Santa María aquí en la portada. Entonces puede haber alguna vinculación de este presidente con respecto a la generación que él tanto hace apología. Ahora, fuera de eso, fuera de esa especulación, aquí vemos que nuevamente habla Adolfo Ibañez sobre el tema de las características espirituales de la generación que pertenecen al grupo liberal, a las características espirituales del grupo liberal y que van naciendo de nuevo, o sea, están creando un nuevo concepto de gobierno. Y ese concepto de gobierno comienza a surgir al momento en que se empieza a escribir la historiografía liberal. La historiografía liberal que hablaba sobre la época de la independencia, la época de cómo se deshicieron del yugo español, etc. Entonces, dice Adolfo Ibañez que los historiadores liberales de esa época, de mediados del siglo XIX, finales del siglo XIX, crearon una visión histórica del desarrollo histórico de Chile, una historiografía que marca a los liberales como los buenos y a los monárquicos como los malos. Y luego va a fundar tres mitos, se fundan tres mitos en los cuales se basa la identidad chilena originada por este grupo de liberales. Y esos mitos son, primero, la idea de un periodo anterior al de la independencia. Es decir, un periodo histórico que se inicia con la conquista de América. Entonces, empiezan a hacer estas como fases de la historia de Chile, la conquista, la colonia, la independencia. Eso es lo que establece la historiografía liberal. Luego de eso, indican que el inicio del gobierno de la patria de Chile se origina con la independencia, desconociendo lo que había anteriormente heredado de los españoles. es decir, indican que antes había maldad y opresión y etcétera y que a partir de la independencia se forma el gobierno y de esa independencia surge todo lo necesario para hacer un gobierno, un estado y eso va desconociendo las tradiciones españolas, las tradiciones hispanas, etcétera. Marca el antihispanismo de esta generación. Y finalmente comienzan a realzar el elemento indígena dentro de la historia y como parte de la como parte de la cultura nacional tanto sanguínea racial como de la cultura bélica del Chile jamás dominado y del mapuche jamás dominado en paralelo con un gobierno que nunca ha sido derrotado en las guerras y que luchó por su independencia y que estuvo en guerra contra los españoles durante 300 años. Entonces esa historiografía es la que crean los liberales desconociendo el elemento hispánico. Por ello para Santa María esa historiografía perdón para Adolfo Ibañez esa historiografía no es una historiografía hecha con el objetivo de la recreación de los sucesos históricos sino que es una historiografía intencionada para crear un nuevo Chile un nuevo símbolo de lo chileno un nuevo estatus de la cultura chilena de lo que es lo chileno y por lo tanto no es un relato del pasado sino que es una interpretación política. Ya en el siguiente capítulo Adolfo Ibañez nos explica cuáles fueron los primeros movimientos que están haciendo los liberales con el objetivo de cambiar todo el sistema en la tradición hispana de un gobierno fuerte y esa tradición hispana va a ser modificada a medida que van avanzando los años de la década de 1860 y van a tener el objetivo de aplicar de crear y aplicar reformas constitucionales para quitarles poder al presidente y alejarlo de la conducción del país con ello también se va debilitando al poder ejecutivo y el poder ejecutivo en este caso que se ve debilitado va a ser el presidente pero también los ministros a medida que va avanzando las reformas liberales los ministros van teniendo cada vez menos poder están siendo cuestionados van ocurriendo rotaciones ministeriales que van en aumento en la frecuencia de la rotación ministerial se acrecenta y la cantidad de veces en que los ministros deben renunciar o dejar el mando por una acusación también se incrementa por ello el poder ejecutivo pierde poder y el poder legislativo comienza a ganar poder entonces esto hace que el poder se traspase de personas hacia los partidos políticos conformantes del parlamento del congreso y eso hasta hace que finalmente se llegue al punto en el que los gobiernos llegan a un punto de quiebre entre el parlamento y el ejecutivo y se produzca lo que le ocurre a Balmaceda el presidente Balmaceda estuvo en esa línea de resistencia y tuvo que despojarse del hábito presidencial de la manera más violenta que es el suicidio es decir para Adolfo Ibañez el motivo de la caída de Balmaceda fue el hecho de que tenía que despojarse de esos poderes presidenciales tradicionales de la época hispana y que tenía que dárselo a estos gobiernos parlamentarios liberales entonces eso provocaría ya la tensión social que se vería desatada con la elección del sucesor de Balmaceda hecha por Balmaceda esto con base a las frecuentes y constantes actos de corrupción política en las elecciones para elegir presidente y que terminaban siendo finalmente un teatro en el que ya se sabía quién iba a salir elegido quién iba a ser el sucesor por ello mismo los liberales no tuvieron este quiebre y en este quiebre se produjo este cambio en el que Balmaceda termina siendo el último presidente en tener un poder al estilo de la constitución conservadora además a medida que va relatando esto Adolfo Ibáñez él va hablando también de las fuerzas espirituales y las fuerzas espirituales se puede deducir que se refiere también a tres constantes ideológicas y esas constantes ideológicas son en primer lugar las constantes ideológicas entregadas por el liberalismo por los liberales por esta generación de liberales y estas constantes son la extranjerización es decir abordar los modelos extranjeros como modelos de lo bueno de lo correcto de que lo extranjero es mejor que lo nacional y también la renegación de lo español renegar de lo que es lo hispánico de la importancia de lo hispánico y finalmente la occidentalización que sería el otro elemento de las fuerzas espirituales y esa la occidentalización sería una diferenciación que tendrían estos gobiernos con respecto a las tiranías y a los despotismos orientales es decir a las tiranías de los gobiernos de los emiratos de los gobiernos absolutistas etc entonces esas serían nuestras tres fuerzas espirituales de los gobiernos liberales extranjerización antihispanismo y occidentalización ahora las fuerzas espirituales él indica Adolfo Ibañez indica las fuerzas espirituales mencionadas anteriormente antihispanismo extranjerización y occidentalización bueno él Adolfo Ibañez las indica como tales como fuerzas espirituales él las indica no es algo que sea una interpretación mía no él las va mencionando ahora que hace esta sociedad ya a nivel cultural porque ya logró deshacerse del poder político del poder ejecutivo del ejecutivo entonces ahora lo que hace es fundar una nueva cultura y el cúlmine de la historiografía liberal de estas nuevas fuerzas espirituales es la historia general de Chile de Barros Arana que es una muestra lo que indica Adolfo Ibañez una muestra del triunfo liberal y estableciendo como un producto a la sociedad chilena como un producto de la revolución de la revolución y de la revolución independencia como un paso evolutivo progresivo hacia un mejoramiento de la civilización dejando atrás el pasado colonial retrógrado de los españoles entonces ese sería el punto principal de ahí de Barros Arana este nuevo Chile que es creado en base a la extranjerización con base a la extranjerización con base a la occidentalización y a antihispanismo es lo que él después va indicando que va generando un Chile que resulta ser un Chile vaciado de la tradición y los antepasados entonces esto causa que Chile tenga una identidad que estaba hueca por un lado hueco hueca por un lado el autor indica que es el ejército el que va a la guerra contra Perú y Bolivia todos se entienden sin embargo también el autor indica que es el mismo ejército el que pelea las guerras bueno ese mismo ejército está compuesto por gente del pueblo por capataces obreros inquilinos es decir es la gente del pueblo común la que va a la guerra la que pelea y eso choca directamente con actualmente con actuales voces por ejemplo las de Jorge Baradit que indican que es el ejército el ejército nacional el que más chilenos ha matado más que los otros ejércitos extranjeros entonces el problema es que Baradit trata de hacer que el ejército sea una cosa diferente un enemigo del pueblo pero lo que indica Adolfo Ibáñez y que es una interesante observación es que el ejército está compuesto por el pueblo es el pueblo el que le dispara al pueblo por ello eso invalidaría la idea de Baradit de que el ejército es un elemento externo al pueblo pues es el pueblo que le está disparando al pueblo y luego de avanzar en eso el autor va indicando que hay muchas transformaciones culturales y espirituales valores espirituales esto va haciendo que haya un desarraigo que ocurrió al mismo tiempo en todo el mundo en todo el mundo el modelo inglés y el modelo francés eran necesarios e implementados en las sociedades eso a nivel ocurrió a nivel mundial cultural este cambio a lo occidental se relaciona con bueno se vincula directamente también con el crecimiento de la población de la urbanización y de la de la clase media y baja asumiendo patrones culturales del extranjero entonces esto hace que la sociedad liberal vaya dotando estas nuevas fuerzas espirituales pero ¿qué había antes? ¿habían fuerzas espirituales anteriores? bueno Adolfo Ibáñez lo que explica es que sí habían fuerzas espirituales y estas fuerzas espirituales en la nombra sin indicar que son fuerzas espirituales pero en la nombra indicando que las fuerzas eran principalmente el mestizaje y la voluntad de hacernos a nosotros mismos y es decir y no copiar también al extranjero la voluntad de hacernos a nosotros mismos entonces eso es un concepto bastante inglés el de hacerse a sí mismo el self-made o algo así pero bueno para Adolfo Ibáñez es algo propio de lo nacional entonces él implica que esas eran las fuerzas naturales espirituales perdón que eran propias de lo nuestro y eso tiene que ver con el hecho de que los españoles a nosotros nos conquistaron los españoles llevaron a cabo la conquista y llevaron a cabo la implementación del modelo español en América sin embargo para Adolfo Ibáñez eso no es extranjero eso es nacional y lo que no es nacional es lo inglés que se implementa a fines del siglo XIX lo francés que se implementa al siglo XIX no lo español que fue implementado durante 200 años no sé cuál es la cultura que él considera propia de lo nacional en los capítulos posteriores Adolfo Ibáñez va explicando más o menos cómo se va desarrollando la economía de la época liberal de la época de fines del siglo liberal e inicio del siglo XX entonces él va explicando y lo hace de una manera magistral una manera que queda muy bien claro que queda muy bien fundamentado el desarrollo económico ahora si esa es una visión la manera en cómo lo explica Adolfo Ibáñez es muy buena él explica que la crisis de 1870 se produjo porque hubo una baja en la demanda de los productos básicos esto se debe a que bajaron por el hecho de que ya se había acabado el rush en Estados Unidos en California y en Australia el rush del oro había hecho que mucha gente había ido a California después a Australia a buscar y excavar minas para sacar oro eso implicaba también tener que alimentar a esas poblaciones y en eso se había especializado la economía chilena pero cuando se acabaron estas excavaciones de oro entonces se acabó también la demanda y por ello eso afectó a la economía nacional en 1870 eso coincidió justo también con la baja del precio de la plata que era uno de los metales principales que maneja el comercio nacional y esa baja del precio de la plata se debe a que aparecieron países que empezaron a ofrecer plata a meter el mineral al mercado y ese mineral al mercado fue producto de la entrada al mercado de Norteamérica y lo mismo para el cobre que tanto los estadounidenses como otros lugares explotaban con mayor eficacia que en Chile esa mayor eficacia es la alta tecnología que manejaban también entonces todo ello provocó una crisis y esa crisis también se sumó a un endeudamiento fiscal y privado eso llevó a que hubiese un impago de parte de los bancos y otras instituciones además de que con eso se fracasó en la especulación los especuladores fracasaron porque pensaban que el mercado iba a crecer iba a crecer y eso determinó que tuvieran pérdidas todo eso todo eso junto provocó una gran crisis para para finalizar todo ese momento histórico hay que indicar que durante los años 1865 1877 hubieron malas cosechas imaginen esa situación siendo usted ministro de hacienda y que tú como ministro de hacienda vas a estar dos meses porque después te van a cambiar por cuestionarte entonces todo eso provocó una gran crisis en 1874 comenzó a depreciarse la moneda por la baja de la demanda mundial y con ello baja de los precios entonces como había poca demanda también empezaron a bajar los precios para que pudiesen venderse las cosas así que eso es un fuerte cambio económico que ven sufriendo la economía interconectada que estaban haciendo los gobiernos liberales para evitar que el problema creciera más todavía el gobierno decretó que se tiene que evitar una corrida masiva es decir que la gente fuera a los bancos la gente con poco las pocas gente con dinero fueran al banco y empezaran a sacar sus depósitos y convertirlos en oro entonces el gobierno decretó que no se podía convertir en oro el dinero y por ello se evitó así de esa manera que los bancos o las entidades fiscales también quedaran sin dinero sin oro cosa que según el libro de Gabriel Salazar mercaderia empresario y capitalista era muy poca gente la que tenía dinero para hacerlo y era muy poco el oro que había porque la mayoría los aristócratas y los consignés y las subsidiarias houses y los mercaderes nacionales lo vendió al extranjero como mercancía como mineral luego vino en 1895 otra baja de precios mundiales entre 1898 y 1907 se intentó revivir la economía inyectando dinero al mercado pero con el objetivo de que la baja de intereses fomentara la creación de empresas y la producción y las exportaciones además esa política de 1898 a 1905 coincidió con una época de crecimiento industrial lo cual generó un aumento de la especulación es decir vieron que estaba exitosa la situación así que empezaron a especular y la especulación se desarrolló principalmente en el ámbito productivo la que finalizó en 1907 cuando comienza a bajar el valor de la moneda nuevamente empieza la baja de la moneda y ahí es donde empieza todo el tema de los especuladores que empiezan a retirar su fondo y empiezan a pedir convertibilidad etc entonces se detuvo la convertibilidad del dinero hasta en 1914 cuando se tuvo que apoyar el efecto del retiro de la inversión alemana o sea este efecto que se produce esta consecuencia que se produce con una crisis que consiste en el retiro de tus depósitos y convertirlos en oro siempre es una mala jugada funciona bien para una economía porque la hace más estable pero funciona mal cuando hay crisis porque la gente va y retira su dinero lo convierte en oro y el oro desaparece en el mercado y se desaparece en el mercado porque la gente lo tiene aguardando en un cofre en un velador enterrado en un predio entonces desaparece también la fluidez del mercado esto fue apoyado esto convertibilidad fue apoyado al momento de que empieza la primera guerra mundial cuando comienza la primera guerra mundial se retiran muchos inversionistas alemanes y se retiran por el hecho de que tienen que salirse a lo mismo también cuando termina la primera guerra mundial y los elementos alemanes se convierten en elementos ingleses o norteamericanos o franceses por el hecho de que las posesiones alemanas en el extranjero pasan a manos de los vencedores entonces la emisión debido a la primera guerra mundial coincidió con la demanda de productos de los países que estaban en guerra lo cual generó una expansión económica en chile que logró que logró contrarrestar la baja exportación de salitre y también la bajada de los precios de salitre hasta 1916 es decir la primera guerra mundial sirvió como apoyo a la economía nacional una guerra te sirve de apoyo entonces después de eso cuando termina la guerra se acaba la demanda de productos de los países que estaban en guerra y esa demanda de productos al dejar de existir provoca también la caída de la economía nacional y con ello justamente comienza la caída de los gobernos liberales parlamentarios esto llevó a que este hecho de que haya convertibilidad no haya convertibilidad se protejan los bancos se salven los bancos etcétera provocó también un movimiento contra los bancos un movimiento que fue llevado a cabo también por el gobierno una vez que ya se cansó todo el sistema económico de proteger bancos y eso provocó también que hubiesen necesidades económicas que implicaran tomar medidas gubernamentales para controlar un poco más la economía y no dejársela en el libre mercado y también dejar también de creer que las únicas entidades que importa proteger son los bancos así es que los nuevos gobiernos que van a venir después de la crisis parlamentaria van a tratar de crear organismos que cuiden la economía está el banco central la superintendencia de bancos y todo lo mismo fue coincidente también con el hecho de exigir de solicitar préstamos a Estados Unidos entonces ¿qué ocurrió con todo ello? indica Adolfo Ibañez que con este ingreso de dinero se terminó también depreciando la moneda con lo que aumentó el circulante y ello afectó subiendo los precios obviamente si aumenta la cantidad de circulantes aumentan los precios lo cual también aumentó los movimientos sociales y aquí es donde empiezan a aparecer las posturas del autor para el autor hubo a fines del siglo XIX e inicios del siglo XX una coexistencia entre abundancia fiscal abundancia fiscal de dinero y desorden financiero eso se vio agudizado por las entre comillas vanidades que contagiaron al país y esas vanidades son producto de la clase aristócrata que va teniendo vanidades para tratar de imitar los estilos europeos es decir la extranjerización esa fuerza espiritual de los liberales tiene una consecuencia las vanidades y esas vanidades son las formas de vivir europeas que van siguiendo los aristócratas nacionales eso se debe a causa del desarraigo espiritual es decir todo esto ocurre por las fuerzas espirituales entonces que debo decir de estos capítulos que leí sobre Adolfo Ibañez muy buen trabajo económico no sé si sea verdad lo que dice pero está muy bien fundamentado está muy bien trabajado es convincente es lógico es sustentable y es coherente ahora tiene muy buena estadística maneja muy bien los fundamentos económicos y es un buen libro que me gustaría leer de nuevo en esa sección económica más allá de las fuerzas espirituales pero la pregunta va a ser entonces si este autor Adolfo Ibañez es de derecha cuál va a ser su opinión sobre los movimientos sociales qué va a opinar sobre Alessandri qué va a opinar sobre Pedro Aguirre Cerda comienza así el capítulo 8 en este capítulo 8 las transformaciones sociales él va a abordar Adolfo Ibañez va a abordar los cambios sociales que han habido cómo se fueron transformando las clases las clases altas las clases bajas las clases medias y esto es una reducción obviamente histórica de los tipos de grupos sociales que han habido pero él indica que hay un grupo que es de clase media que se va a transformar en un grupo dirigente a partir de los gobiernos posteriores al parlamentarismo estos gobiernos van a traer estos grupos dirigentes de clase media van a traer un nuevo estilo de gobierno van a traer una nueva forma de administración y van a generar también un cambio social porque hay una característica que forma este grupo de clase media que se transforma en un grupo dirigente pero no de elite en primer lugar tiene características este grupo dirigente que no es de elite y que es de clase media primero no está bailado no está bailado como la clase alta que está viviendo en su propio mundo no eran conscientes de los grupos sociales necesitados y ayudaban con instituciones de beneficencia no eran individualistas con respecto a su mundo eran compartían sabían que existían necesidades sociales además también estos grupos iban a convertirse en gozadores de la vida es lo que dice Adolfo Ibañez uno puede cuestionarlo pero indica que son gozadores de la vida y por último pasan de patrones es decir pasan de patrones a políticos bien se convierten de patrones a políticos entonces él explica que también a nivel de la sociedad de clase baja los pobres etc aparecen los conventillos y los conventillos son una expresión urbana de vivienda urbana en la cual bueno tiene origen por el hecho de que anteriormente a los conventillos existían los rancheríos los rancheríos eran una casa de adobe mal hecha en la que vivía gente que pagaba un arriendo entonces cuando vinieron los gobiernos para tratar de embellecer la ciudad como dice Salazar en otra obra cuando viene el gobierno y los alcaldes a embellecer la ciudad de Santiago empiezan a sacar estos rancheríos pero el problema es que ellos pagaban arriendo a grandes aristócratas entonces estos aristócratas se opusieron a la modificación del paisaje urbano y por ello el gobierno tuvo que darles una solución porque contra aristócratas no se puede luchar entonces les dieron la solución de que tenían que convertir estos rancheríos en casas es decir convertir estas casitas de madera de adobe en grandes casas donde viviera gente esa era la condición si es que querían conservar ese terreno y ahí es donde los aristócratas dueños de estas casas y especuladores inmobiliarios invirtieron dinero para convertir estos rancheríos en conventillos y así surgen los conventillos entonces aquí surge también un cambio porque se olvida también la tradición patrimonial espiritual de los de la vida rural los rancheríos eran representación de la vida rural pero al convertirse en conventillos se transforma en una nueva representación urbana y eso hace que se cambie su espíritu en palabras simples Adolfo Ibai está bien bien es bien intenso con respecto a su a lo espiritual y llega incluso a rayar dentro del margen de forzar tanto la aplicación de este concepto que termina siendo casi hermenéuta hermenéutico entonces luego hablando también de la gente de las clases bajas y habla de las mutuales que tenían como por objetivo dar apoyo económico a los obreros y la regeneración social para alejar a los trabajadores del mundo de los vicios muchos se alinearon con los radicales y también surgieron sociedades obreras que también iban apoyando a las necesidades sociales de la clase baja entonces va Adolfo Ibai indicando este cambio que están apareciendo dentro de los obreros y eso va generando movimientos políticos movimientos políticos que reniegan de las tradiciones rurales y también estos movimientos políticos se expresan a través de huelgas marchas protestas y estas protestas eran violentas y aquí es donde aparece una forma de expresión que Adolfo Ibaña ocupa muy constantemente y que da a entender de cierta postura él indica que cada vez que había una huelga y una protesta él termina bueno indicando en ciertos párrafos que viene el ejército a controlarlos él indica literalmente dice nuevamente la presencia de tropas militares impuso el orden el orden cuando se implica imponer el orden quiere decir represalia reprimir etcétera de hecho sobre la escuela lo ocurrido en la escuela Domingo Santa María dice hoy se discute si los trabajadores provocaron a las tropas o si estas presas de la tensión que vivía comenzaron a disparar obviamente como es el ejército hecho por gente del pueblo no tiene disciplina y por lo tanto como no tiene disciplina tiende a disparar bueno es lo que dice es lo que indica Adolfo Ibañez sobre la forma en que es apaciguado o pacificada los movimientos sociales entonces esa es su forma de ver y de explicar las represiones además de eso cada vez que habla del ejército que va a tapar una rebelión una huelga una protesta dice que van a imponer el orden y siempre que van a imponer el orden dice termina en una sangrienta refriega como tratando de indicar que hay una pelea ahí con fuerza equivalente entre un ejército y un grupo de obreros desarmados aquí no hay un juicio contra las fuerzas armadas él ocupa la palabra refriega eso es todo ocupa la palabra imponer el orden eso es todo entonces acá hay una parte que se debe leer sobre el pensamiento de de Adolfo Ibañez y esto acá está gran parte de su pensamiento dice la literatura y los esto es la página 172 la literatura y los estudios sobre el movimiento obrero han resaltado estas luchas siguiendo la línea marcada por la ideología marxista que reduce la historia de la humanidad a un permanente conflicto y la consiguiente lucha de clases esto ha dejado en la oscuridad las buenas relaciones entre propietarios y dependientes que con mayor o menor tolerancia hacían marchar la actividad económica del país al mismo tiempo se deben señalar los esfuerzos perseverantes y tenaces de muchos obreros calificados que llegaron a formar un pequeño capital consiguiendo su independencia laboral y abajo sigue por último también ignoramos cuánto pudieron contener dichos conflictos de motivaciones inconscientes vinculadas a las rupturas de las formas tradicionales de la vida rural en las que se criaron estos obreros y artesanos o sus padres es decir hasta qué punto ellos representaron una forma de duelo por las modalidades perdidas de la vida mestizo criollas es un tema complejo para ser estudiado por la dificultad para dar con métodos y testimonios que lo iluminen pero es muy trascendente para volar más adecuadamente esta otra cara de la ruptura del consenso social finalmente este capítulo tan extraordinario termina con que indica que la enseñanza crea una nueva generación que consolida la ruptura del consenso espiritual porque ahora ya no son las fuerzas espirituales solamente ahora es el consenso espiritual y por lo mismo carente de toda ligazón con el pasado tradicional y él indica como que yo como quedó ya dicho de nuevo metiendo a la fuerza la idea luego de eso en la última parte nos indica que a partir de 1925 se pasa del liberalismo al mundo de la administración pública llevada a cabo por esta nueva generación de dirigentes de clase media el siguiente capítulo capítulo 9 la búsqueda de un nuevo camino y aquí es donde aborda la influencia de la de la clase media podría decirle él en la sociedad y en el gobierno vamos a ver qué hace el gobierno primero para el autor para Ibañez o sea Adolfo Ibañez él indica que hay una periodización en lo liberal primero hay un grupo de gobierno liberal que va desde 1860 hasta 1930 y luego de ese periodo viene uno que él indica como el de administración pública que de 1930 a 1960 y se caracteriza por este periodo de administración pública primero rechazo al siglo XIX exaltación de la técnica y el estado como conductor y protagonista del aspecto económico y social eso enmarcado dentro de un ambiente de pesimismo y crisis moral ¿por qué pesimismo y crisis moral? bueno por todo lo que se vive a nivel mundial y porque también se da a conocer las constantes revoluciones revueltas alzamientos sociales políticos que hay luego de el primer gobierno de Alessandri entonces ¿qué es lo que plantean los ensayistas del gobierno? aquí él indica que los ensayistas son muchos pero entre medio están Nicolás Palacio están Tancredo Pinochet Alejandro Venegas y Luis Emilio Recavarra entre medio algunos entonces él indica también que hay otros como Augusto Rego Valentín Letelier y Juan Enrique Concha aquí todos indican lo siguiente que en primer lugar hay que resaltar el nacionalismo el nacionalismo de Chile hay que resaltar el nacionalismo esto es una función del Estado segundo la protección social es decir que el Estado como guía hacia el bienestar hay que refortalecer la autoridad estatal entonces del gobierno entonces eso es para contrastar con lo que fueron los gobiernos ejecutivos de la época parlamentaria y por último hay que fortalecer la tecnificación es decir apuntar al futuro científico para ello Adolfo Ibañel luego indica que eso es la postura hacia lo que se plantea porque se busca desvincularse del pasado liberal que tenía como principales características que bueno ya las vimos pero como principales legado que había dejado en la búsqueda de un Chile moderno que solo podría abrirse paso a partir de la influencia ideológica de los extranjeros y el repudio al Chile anterior entonces ese contraste es el que tenía bueno esa característica la que tenía el gobierno liberal y ahora los gobiernos de la administración pública de un fuerte poder ejecutivo tienen la idea de mirar para adelante y empezar con la tecnificación del estado la mejora de la industria etc esto lo dice lo resume como la mesocratización es decir que ahora llegue la clase media al gobierno y esta clase media toma el poder para diferenciarse de la oligarquía del periodo parlamentario entonces esa es la idea diferenciarse del periodo anterior y como se puede diferenciar del periodo anterior bueno primero a través del control del ejecutivo que va a ejercer el ejecutivo y del proteccionismo el proteccionismo a través del nacionalismo a través del control de la exportación e importaciones y el desarrollo de la industria nacional Adolfo Ibañez continúa explicando que cuál es la forma en que se va a manifestarse este estado moderno este estado republicano y va nombrando las influencias que van teniendo en paralelo otras otras formas políticas esas influencias en paralelo que van teniendo influencias son el socialismo el corporativismo el planificarismo entonces esas tendencias fueron las que también influyeron en el desarrollo que iban en paralelo en otros países pero que también influyeron en el desarrollo político y administrativo del país eso fue en el centro del siglo XX entonces lo principal era que la tendencia que está dominando la tendencia que está asumiendo los nuevos gobernantes era se basaba en el control del ejecutivo que le quitaba poder al parlamentarismo y este poder que le quitaba al parlamentarismo este arrebato de poder hacia el parlamentarismo va acabando con la herencia de la generación de 1860 que el autor había indicado como el traspaso del poder del presidente al parlamento entonces esa herencia se va acabando al hecho de que nuevamente ahora viene un gobierno no presidencialista pero si administrativo con un fuerte poder ejecutivo no un fuerte poder del presidente sino un fuerte poder del ejecutivo que le va quitando poder y atributos al parlamento entonces se va consolidando en Chile una propuesta que se conoce como la propuesta la que indica como Adolfo de Baña indica como la propuesta planificadora democrática que empieza a surgir fuertemente en los 30 esta propuesta él indica así como entre comillas tal propuesta dejaba de constituir solo una cuestión de protección frente a la competencia extranjera y de recaudación fiscal mediante aranceles aduaneros para convertirse en una en un programa revolucionario de cambio social orientado a la urbanización entendida entendida como modernización o más propiamente civilización de la población por lo tanto acá surge un estado centralizador y que se apoya fuertemente en la constitución de 1925 la que le resta el poder al legislativo y también abre el camino para la aparición de la influencia de los partidos de los partidos políticos ahora es una presencia del ejecutivo pero que se enfrenta a los partidos políticos no es un ejecutivo enfrentado al parlamento sino a los partidos políticos directamente esto le quita la forma individual al parlamentario y lo convierte en un delegado del partido el cual le indica su alineación y voto ¿para qué? para que el político ahora no esté de acuerdo en funcionalidades de un parlamento como una forma orgánica sino que aquí es el partido el que manda ya no es un político del siglo XIX que entra al parlamento y él decide entra apoyado por un partido pero acá no acá los partidos son más fuertes y manejan a los políticos que meten en el parlamento de una forma más férrea y eso hace que los políticos del parlamento se transforman en finalmente delegados del partido y no gente elegida por la gente ya no era un representante una representación de la comunidad bueno ahora hay que entender que esto lo está diciendo Adolfo Ibañez tratando de hacer contraste pero tampoco en el siglo XIX los políticos que iban al parlamento eran necesariamente una representación de la representación de la zona en la que vivían eran más bien políticos que tenían un renombre y eran elegidos pero no necesariamente tenían que rendir cuentas a su población ahora los instrumentos extraconstitucionales para obtener el control del país permiten reducir a los grupos que se alzan durante la década del 30 por ello el estado tiene ahora más instrumentos para controlar a la población ahora el estado se ingresa hace ingreso más penetrante en la sociedad no solamente en lo militar sino también en lo económico en el fomento en los subsidios en el aporte estatal en los beneficios etc ahí tiene un mayor control entonces estos instrumentos se mantienen con la finalidad de aplacar amenazas por ejemplo de grupos no es solamente lo económico lo que puede aplacar a un movimiento comunista o sea no es solamente lo militar lo que puede aplacar a un movimiento comunista también puede ser lo económico entregando subsidios beneficiando a los líderes de los movimientos sociales sindicales haciendo que peleen entre sí entonces como le indicaba Hotsbaum en la era del capital me parece entonces ¿cómo se ve esto? se ve aplicado los instrumentos a través de los decretos y aquí es donde Adolfo Ibañez vuelve al tema de los instrumentos como formas de aplacar la amenaza y en este caso habla de los comunistas aquí el autor habla de los comunistas ojo acá ojo aquí Adolfo Ibañez habla de los comunistas como agentes de la Unión Soviética y por ello nos coloca dentro de la Guerra Fría Adolfo Ibañez nos coloca dentro de la Guerra Fría en este juego bueno en esta lucha de los agentes de la Unión Soviética que son el Partido Comunista con el fin de tener bueno con el fin de provocar golpes militares o cambios de régimen entonces ¿qué tiene el gobierno? tiene instrumentos para aplacar a estos movimientos sobre todo el comunista y para ello tiene que detener los paros y protestas en sectores productivos estratégicos que ya había sido una forma en que estaban actuando también los partidos comunistas o el Partido Comunista no solamente tenía la huelga sino que ahora también tenían los paros en empresas estratégicas y el objetivo de estas estrategias bueno de estos instrumentos era acabar con el Unión Comunista con un discurso de apoyado en el discurso de proteger la democracia y la libertad no era acabar con la oposición sino que era proteger la democracia y la libertad y eso sería un discurso que se va a repetir a lo largo de todo el siglo XX y sobre todo cuando se habla contra el cuando se hacen intervenciones contra el Partido Comunista el Partido Socialista o lo que sea una huelga una protesta en los sectores productivos estratégicos Adolfo Ibañez luego indica que los instrumentos que se utilizaron contra estos movimientos comunistas y socialistas iban a desarmar a los grupos socialistas y con esto el Estado lograba establecer el principio de la democracia una democracia autoritaria y protegida y el principio de la democracia que es en este caso esta democracia autoritaria y protegida también es defensora de la libertad y la seguridad y aquí cuando empezamos a hablar del siglo XX en esta sección ya 1930 1940 el autor toma ese ejemplo un concepto que surge en el arte el creacionismo para metaforizar el poder originador del ejecutivo aquí el ejecutivo va creando empresas va creando organizaciones va creando instituciones entonces todo esto es un sistema que el autor Adolfo Ibaña le dice como creacionista quizá en un sentido peyorativo ya vemos que este autor ocupa muchos términos tratando de forzar la interpretación y crear algo nuevo novedoso como decía en la descripción entonces aquí va a ocupar constantemente el término de creacionismo de un estado creacionista si falta algo el estado el estado lo crea no es que ocupe no es que traslade no el estado lo crea entonces aquí el estado se vuelve un estado que ya se inserta en la sociedad que busca modificar la sociedad mejorar la sociedad y para ello tiene que crear introducciones y se vuelve creacionista es el concepto que ocupa Adolfo Ibañez y lo va a ocupar constantemente entonces ¿cuáles serían finalmente las características del estado moderno? primero un crecimiento hacia adentro el estado también se volvió un estado multifacético es decir que cada organismo del estado del ejecutivo en realidad del ejecutivo terminó siendo controlado por un grupo de interés y eso crea lo multifacético es decir este estado creacionista comienza a crear instituciones y esas instituciones las deja a cargo de personal del ejecutivo pero este personal ejecutivo no venía solamente con el ámbito de crear o de modificar o de mejorar sino que también venía por intereses y esos interés ese interés de participar de influir y ser representante del partido político y también influir en las decisiones del gobierno hace que este estado sea multifacético no sea solamente de una postura ahora esto es como crear hijos tener hijos y cada uno tenga su propia personalidad uno piensa que en realidad tiene una familia pero lo que tiene es un conjunto de personalidades eso es lo que va indicando Adolfo Ibáñez estos grupos de interés terminan en pugna en pelea entre sí que el ejecutivo debía enfrentar o alimentar a cada uno es decir el ejecutivo al final termina haciendo que se estuviera poniendo a favor de ciertas instituciones o en contra de ciertas instituciones que él mismo había creado y empieza a tener que moverse entre medio de esta jungla de opiniones y de diferencias entre las posturas de los mismos organismos que se habían creado por el estado entonces esto va a provocar un caos va a provocar un caos este creacionismo del estado va a provocar un caos y en este concierto de intereses sectoriales se provocan dos efectos primero un aislamiento de las fuerzas armadas y un aislamiento del poder ejecutivo es decir aquí todo radica en el aquí todo radica en el poder ejecutivo el poder judicial quedó de lado y las fuerzas armadas también quedaron de lado esto es por causa de la lo que él dice la hipertrofia de lo administrativo y la centralización en Santiago es así como empieza ya a dar las luces de las primeras síntomas y quiebres de este sistema de estado moderno centralizador y creacionista en los siguientes capítulos Adolfo Ibañez va a explicar cómo van surgiendo las empresas creadas por el estado cómo este creacionismo estatal del poder ejecutivo va creando empresas que después van a ser invadidas por intereses particulares y estas empresas cómo van funcionando entonces a modo simple de resumen las características que indica Adolfo Ibañez sobre las empresas del estado son primero nacieron de la nada tuvieron a medida que fueron funcionando tuvieron dificultad y demoras para tomar decisiones fundamentales por el hecho de la jerarquía por el hecho de pertenecer al estado por el hecho de no tener tanta individualidad como una empresa privada en este tema Adolfo Ibañez es muy conocedor porque se especializa en este siglo en esta época de este siglo junto con ello dice que respondía a todos los intereses y grupos y por ello quedaba trabada es decir como había muchos intereses que estaban al mando de esta empresa y esta empresa que eran del estado se supone terminaban siendo manipuladas por los particulares y sus intereses entonces se generaba trabas se generaban dificultades contraveniencias choques con otras empresas mismas y se volvía lento y además de eso demostrarían que demostrarían algo importante que es la antigua vanidad del siglo XIX entregada o mezclada entrelazada con el creacionismo del siglo XX es decir la vanidad del siglo XIX con el creacionismo del siglo XX ¿qué quiere decir eso? ¿qué quiere decir eso? ¿qué dice él? él dice que la macroeconomía fue figurada en la vanidad de aparentar un país fuerte esta vanidad de aparentar un país fuerte y de ser fuerte económicamente por ello esta idea de aparentar de ser parecido también a los demás a los otros países grandes de Europa a Estados Unidos hace que Chile tenga que hacer esto esto es una idea que podríamos cuestionar fuertemente porque también es la idea principal de que si se entiende si se tienen instituciones fuertes y que son estables y tienen un cierto enfoque económico también se debe entender que esto se hace con la intención de generar una imagen internacional que permita el ingreso de inversiones y también que le permita a Chile obtener créditos internacionales entonces ¿dónde está el límite entre la vanidad y la estrategia macroeconómica comercial exterior? eso es lo que aquí yo le criticaría un poco a Adolfo Ibañez trata de meter el concepto de vanidad que viene haciéndolo desde que está hablando del siglo XIX con el tema de las fuerzas espirituales sobre todo de la extranjerización pero lo mete tan fuerte que aquí ya como que llega a chocar con cierto sentido de cómo funciona atraer inversionistas entonces sigue avanzando con las características de la empresa y en ello dice que surgen como una necesidad ideológica más que una decisión comercial es decir representan las empresas nacionales estatales una idea de fomentar el comercio pero ese impulso viene desde un punto de vista ideológico de mantener la idea de que el Estado tiene que ser el que organiza la economía de que el Estado tiene que fomentar la economía y de que el Estado tiene que ayudar a hacer crecer la economía y eso es un fundamento ideológico no económico pero ¿por qué no es económico? bueno para Adolfo Ibañez tal parece que su postura es más liberal económica del liberalismo económico en el sentido de que las empresas tienen que surgir como iniciativas privadas y deben manejarse como iniciativas privadas para evitar el choque de intereses el choque de intención el choque de ambiciones que debería ser uniforme homogéneo si se tratase del Estado entonces ahí es donde entra el tema ¿es válido que una empresa sea estatal y que se haga con el fin de fomentar la economía nacional o es más bien una expresión ideológica que quizás se vuelve innecesaria y a la última característica de las empresas estatales es que no necesariamente apuntaban a la rentabilidad sino más bien a tener una presencia tener un simbolismo eran más simbólicas en algunos casos algunos casos no siempre pero en algunos casos algunas empresas dice Adolfo Ibáñez que son representaciones simbólicas de las intenciones ideológicas del fundamento ideológico del Estado entonces no necesariamente tenían que ser rentables entonces esas son las características de las empresas del Estado y eso muestra también rasgos del Estado moderno por ejemplo una acción política administrativamente realizada la acción política se realizaba a través de la administración esa era su ejecución no era un Estado que se expresaba a través de la milicia no era un Estado que se expresaba a través de el imperialismo económico no se expresaba a través de la administración de su presencia en la administración para lograrlo una de las maneras fue la creación de empresas consideradas estratégicas y ahí es donde aparece nuevamente el concepto de creacionismo que hace tanto esfuerzo Adolfo Ibañez de establecer en su texto de esta manera él nos va mostrando la historia de ciertas empresas por ejemplo Ferrocarril del Estado que ya estaba en control del Estado desde 1890 creo luego de eso habla de la caja de crédito dinero y va pasando por varias empresas la corporación de ventas de salitres como van avanzando en la época de la crisis de 1929 la corporación bueno sigue con la corporación de fomento de la producción corfo 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 tiene un gran conocimiento Adolfo Ibañez de corfo tiene mucho conocimiento y de la empresa estatal sobre todo entonces aquí él hace gala de gran habilidad luego sigue de gran conocimiento sigue Endesa Cap y Enap Endesa la empresa nacional de electricidad Cap la empresa de acero del pacífico la compañía de acero del pacífico y luego la Enap que sería la empresa nacional del petróleo todo ello con el objetivo de crear las fuentes necesarias para que se desarrolle la industria porque no es solamente fomentar la industria privada a través de incentivos sino que también facilitar el acceso a las materias primas como el petróleo el acero luego de esto bueno llegado a este punto Adolfo Ibañez ya nos presenta el libro tal cual es y él hace acá en el capítulo 4 de la segunda parte hace una como resumen como resultado de esta política administrativamente realizada la heterogeneidad social se concertó en torno al poder ejecutivo teniendo como meta justificatoria la elevación del nivel de vida de la población y la autarquía respecto del mundo mediante el mejoramiento de la balanza de pagos internacionales tras este concierto subyacía la idea de que los intereses generales de la nación se identificaban naturalmente con los de las diversas oligarquías que intervenían en la conducción nacional en última instancia puede ser considerado como la postura opuesta a la lucha de clases por cuanto tiende a conceptar intereses contrapuestos esto podría ser así en la medida en que ninguno de los grupos en pugna se propusiera la conquista del poder total y con ello la derrota y subyugación de los demás grupos frente a los intentos en contrario fue necesario acudir a medida extraordinaria de protección frente a la ruptura de los consensos espiritual y social que fue la herencia del siglo XIX este concierto de intereses no recuperó los consensos perdidos sino que consolidó a las oligarquías o sea bueno esa es principalmente la postura de este libro de cómo la pérdida de las fuerzas espirituales llevó a que inevitablemente se produjera nuevamente otra ruptura se agrega un último párrafo que dice este ejecutivo concertador es decir el poder ejecutivo concertador este poder ejecutivo concertador posibilitó el creacionismo revolucionario de la tecnocracia sacudiendo el yugo del parlamentarismo estéril expresión peyorativa de comienzos del siglo XX para dar paso a la rebelión luciferina que pretendió imitar a la naturaleza no en sus formas externas sino en el plano de sus leyes constructivas en la realización de un todo en el mecanismo de la producción de nuevas formas volviendo a las palabras del poeta Vicente Huidobro este concierto sectorial producto del creacionismo tuvo su expresión jurídica en lo que posteriormente se ha denominado el derecho descodificado que ha permitido y consolidado los intereses grupales mediante una legislación heterogénea y muchas veces contradictoria avanza en los capítulos explicando la manera en cómo surge este surgimiento de una nueva oligarquía que serían la de un ingeniero médico etcétera clase media alta planificadores y que se transformaría después en una oligarquía que trataría de manejar a sus intereses la al estado al ejecutivo eso como se indica se vuelve al estado multifacético y la pugna de intereses se vuelve una cuestión de gobierno el gobierno se trata de autorregular y empieza a realizar cierto tipo de filtración sobre quienes pueden influir en el gobierno y ahí es donde se excluye a los militares y al poder judicial avanza el libro un poco más sobre la situación social sobre cómo avanza la urbanidad cómo crece la economía social y algunos hechos simples una característica de este libro también es que después va agregando imágenes pero no se relacionan con el texto y solamente es una muy buena fuente biográfica para conocer el estado urbano finalmente llega hasta el punto en el que comienza a hablar sobre los historiadores de este periodo y aquí es donde hace alusión a ciertos aspectos que son necesarios destacar cuando Adolfo Ibañez aborda la temática de los historiadores se centra principalmente en Mario Góngora y en Jaime Seguirre a Mario Góngora lo describe como un historiador tradicionalista que destaca el valor de lo hispano como un legado y que plantea al estado como un ente necesario pero que es diferente al estado que era de la época de los liberales desde los fines del siglo XIX entonces él es un tradicionalista que defiende al estado y que se opone en parte a Adolfo Ibañez da la impresión de que se opone a los liberales del final del siglo XIX que renegaban del legado hispano y también que apuntaban a debilitar o disminuir el poder del ejecutivo entonces luego pasa a Isaguirre y a Isaguirre lo pone como un historiador con una visión desesperanzada del presente que el presente del que estaba viviendo Isaguirre que es del siglo mitad del siglo XX y defendió y dice Adolfo Ibañez que él defendió que la pérdida de los valores tradicionales haya provocado también el declive de la sociedad es decir para Adolfo Ibañez Jaime Isaguirre defendía los valores hispanos y defendía también la mantención de los valores tradicionales entonces para para Isaguirre según Adolfo Ibañez los valores tradicionales eran útiles para superar las crisis ¿por qué? porque las crisis eran provocadas por el hecho de que ya no había una identidad propia entonces si se tenía la identidad hispánica se mantenía una tradición hispánica que daba fortaleza al gobierno por ello en cierta manera en cierto punto él indica que es una forma de fidelidad al ser original ¿cuál ser original? no lo sé al ser hispano entonces esto también lo enmarca Adolfo Ibañez como una reacción al extranjerismo que estaba surgiendo a mediados del siglo XX por parte de la guerra por parte de la influencia norteamericana sobre todo tanto en lo cultural como en lo administrativo así para dice Adolfo Ibañez para Isaguirre la tradición hispánica se manifiesta en los gobiernos coloniales en algunos gobiernos fuertes coloniales y en la independencia y uno diría pero ¿cómo la independencia? si nosotros la independencia nos independizamos de lo hispano de España y él dice no que la independencia es una manifestación de lo hispano porque hay una manifestación de lo vasco-goda es decir de la mezcla de los vascos con los godos que son los antiguos medievales y de fines de la época romana pobladores de España entonces esa tradición cultural quizás racial vasco-goda hace que nosotros tendamos hacia la independencia hacia la revolución hacia la libertad individual y eso se manifiesta tanto en la historiografía española cuando se habla sobre este aspecto de las revoluciones como también Isaguirre lo trata de manifestar en nuestra independencia como una expresión de lo hispano dentro de nosotros también los gobiernos hispanos dan glorias a la época portaliana aunque indican que aunque lo portoleano tuvo un momento en que lo virtuoso lo importante el impulso se desvirtuó luego pasa por la literatura y aquí hay una muy interesante imagen en la que salen los principales escritores de los años 50 y 60 la foto es correspondiente al año 84 y ahí se pueden ver varios escritores y entre medio de ahí se puede ver a Carlos Iturra es necesario también destacar la gran información que tiene el autor sobre el cobre maneja mucha información sobre eso lo que sigue es el capítulo de 1960 el final de una época en este capítulo ya él está llegando al punto final de su estudio y en ese estudio el Adolfo Ibáñez nos va a explicar que cuáles fueron los efectos finales de de todo este creacionismo y de todo la potencia y el poder del Estado abriendo paso entonces él dice que la idea de un estatismo que desmesuró el papel del Estado al fraccionamiento por los intereses sectoriales y eso hizo que los partidos políticos tuviesen una mayor influencia o una posibilidad de gran influencia dentro del Estado lo cual fue creando también ese clima de estrechamiento de la tolerancia él no dice tensión social tensión política o polarización no dice estrechamiento de la tolerancia este estrechamiento afectó el espíritu republicano y el demócrata y llevó a un nuevo modo de estrechamiento pero que está apegado a la ideología por ello él indica que en este periodo del gobierno del Estado como un ente que crea hay dos periodos el primero el de estabilidad hay dos ciclos en realidad le dice ciclos el de estabilidad y el ciclo de la transformación el ciclo de la estabilidad él dice que está entre 1932 y 1949 48 en este ciclo está caracterizado porque el bueno en primer lugar por el dominio de los partidos grandes tradicionales los partidos que están desde el siglo 19 el partido conservador el partido radical y el liberal y habían pequeños partidos chiquititos pero dice que después aparece el gobierno de Ibañez y en el gobierno de Ibañez lo que surge es que hay una bisagra aquí ocurre la bisagra en la que los partidos grandes se empiezan a fraccionar o a desaparecer o a dividir etc y los partidos que antes en el periodo en el ciclo de estabilidad estaban eran pequeños se fortalecen con el desmembramiento de los partidos grandes entonces el gobierno de Ibañez marca esta diferencia de época y de potencia política de los partidos y surge entonces el nuevo ciclo que es el ciclo de la transformación que él dice que es de 1957 hasta 1973 entonces aquí es donde Ibañez indica que la disidencia ganó espacio y va más allá indica que el desquice se vivió que se vivía o sea bueno el desquice esa es la palabra que ocurre el desquice se vivía en los grupos sociales mediante la solicitud de créditos inversiones no rentables pagos en cuotas en las clases bajas entonces todo ello va provocando que este desquice va aumentando la la deuda social la deuda pública la deuda privada y en el gobierno la política fomentó también esta este desquice y genera una fuerte inflación a partir de entonces con esta situación tanto política de desmembramiento de los partidos grandes y fortalecimiento de los partidos chiquititos que antes eran minorías partido comunista el partido socialista los partidos de ultraderecha ahora se vuelven más poderosos esos mismos partidos y por otro lado a nivel social se produce también un desquice la gente comienza a tener acceso a créditos a a endeudarse y se produce el endeudamiento también del gobierno que se suma también a las empresas que había creado y que no eran rentables y que provocaban pérdidas todo esto lleva a una consecuencia del sistema económico político del estado moderno primero la inflación la dependencia de los salvatajes exteriores o del acceso a créditos internacionales la marginalidad social y el estancamiento económico eso se produce ya a partir de los gobiernos posterior al de Ibañez y se le va sumando a medida que van apareciendo partidos socialistas encima del gobierno se producen también gastos mayores cuando se incrementan los sueldos y los soportes con el crecimiento de la población porque a la vez la población empieza a crecer y las exigencias sociales a través de las huelgas de aumento de los salarios se va poniendo como una prioridad y la cantidad de gente que recibe sueldo la cantidad de gente trabajadora aumenta en un 32,5% y eso implica un grave efecto económico porque si hay una cantidad medible de población y se especula se proyecta que esa población tenga un crecimiento en el futuro también se proyecta que haya un crecimiento en el gasto y si alguien propone subir los sueldos ese crecimiento en el gasto va a ser acorde a lo posible que se pueda lograr que se pueda aportar pero cuando la población crece en un 32% las propuestas de subir salarios es un tema muy serio de mucha implicancia quizás no lograble pero si se logra se va a lograr a grandes costos y quizás costos mortales no en el sentido mortal para la población sino mortal para el fisco para la estabilidad económica cuando ya se llega al final del libro aparecen ciertos aspectos que ya indican más o menos cuál es la influencia pero de Adolfo Ibaña no es una influencia en realidad pero es es anecdótico casual quizás o indicativo que por ejemplo aquí aparezca un concepto que si dice la productividad había aumentado en dicho lapso tan solo un 1,5% anual lo que se comparaba muy desfavorablemente con el crecimiento del 3% anual que se había experimentado con los Estados Unidos de América en los Estados Unidos de América la postración que acusaban estas cifras fue denunciada por el senador Eduardo Frey la postración esa frase esa palabra es muy recurrente en el autor Sergio Villalobos que también es un autor de derecha eso me hace pensar en todos los conceptos que ha agregado aquí Adolfo Ibaña en otra página él habla muy frecuentemente a través de una expresión que dice se llama o sea que él indica como herido en el ala herido en el ala es decir cada proyecto puede surgir pero cuando está herido en el ala cuando ese proyecto empieza a volar no puede hacerlo o lo va a hacer de mala manera y se va a terminar estrellando porque está herida en el ala o puede ser que quizás es un proyecto que está destinado a morir ya avanzando y que ya inevitable que se provoca su caída por el hecho de estar herida en el ala quizás imaginando un avión de la segunda guerra mundial que un cañonazo le desarma un ala o le rompe un trozo de ala y que sabe que inevitablemente se va a estrellar entonces ese concepto de herido en el ala está muy recurrente aquí al finalizar el libro es una frase recurrente entonces frente a este esto nos muestra que Adolfo Ibaña habla de que el modelo ya estaba herido en el ala y se iba a estrellar y Indy dice como literalmente dice frente a ellos no cabía más que transformar las estructuras las estructuras prescindiendo una vez de lo que éramos y habíamos sido para pretender hacerlo todo de nuevo cuando él dice esa frase prescindiendo una vez de lo que éramos y habíamos sido para pretender hacerlo todo de nuevo puede que se refiera a el gobierno socialista que desarman todo para tratar de hacer todo de nuevo o también es una frase crematoria una frase que indica que es necesario hacer un gran sacrificio para empezar todo de nuevo y aquí es donde empieza a dar ideas de que no sé si se estará hablando él del gobierno socialista o estará hablando de la justificación para que sucediese el golpe militar por lograr ese cambio estructural que le habla eso lo dice en el contexto de la caída ya de los gobiernos entonces bueno de la caída del sistema económico social que estaba herido en el ala y ahí es donde nos llegamos al punto ya final del libro porque él habla de que al final termina todo esto en un pronunciamiento militar bueno aquí queda claro cuál es la postura a través del uso del concepto y aquí pronunciamiento militar es un indicio claro de que es el nombre que ocupa para señalar a la dictadura el pronunciamiento militar que tenemos como conclusión de este libro tenemos como conclusión de este libro a un autor Adolfo Ibañez Santa María que tiene una gran un gran conocimiento sobre el siglo 20 mediados del siglo 20 es muy conocedor de la Corfo de todos los gobiernos empresariales él estuvo en la escuela de negocios sabe del tema se maneja muy bien en las estadísticas que sean estadísticas filtradas que sean estadísticas que fuercen la interpretación que apoyen la interpretación no lo sé pero está muy bien fundamentado a mí me convenció me convenció de lo que está diciendo es verdad al menos fundamentada me convenció también su versión sobre el gobierno los gobiernos centrales del siglo 20 me produjo una sensación de repudio el momento en que hablaba sobre el uso del ejército para la contención de la marcha de huelga pero fuera de eso el resto del libro fuera de ese aspecto el resto del libro estuvo muy entretenido es novedoso sí porque aplica nuevos conceptos como las fuerzas espirituales el creacionismo herido en el ala etc pero son forzadas sí son forzadas se pudieron haber explicado de alguna otra manera sí se pudieron haber explicado de otra manera pero él la quiere plantear de esa manera él quiere plantear de esa manera esta historia y hace un buen trabajo ¿es una historia de Chile que yo recomendaría como libro? no no es una historia de Chile que yo recomendaría como libro pero sí es una visión de la historia de Chile que yo recomendaría para quien necesite información técnica sobre la estructura del siglo XX y información económica ¿es equivalente a algún libro de Salazar? no es tan poderoso como por ejemplo Mercaderes Empresarios de Salazar pero sí podría ser un referente de la visión de si es que podemos decir que es de derecha la visión de derecha de la economía porque marca específicamente cuáles son los puntos de quiebre entre lo institucional y lo económico explica los efectos económicos que hay explica las medidas de gobierno que se utilizaron para modificar esas medidas económicas y lo hace muy bien es un libro de referencia económico es un libro de referencia institucional pero la justificación que hay detrás lo de las fuerzas espirituales lo de la adopción el repudio la tradición hispánica etc la vida rural todo eso yo lo descartaría o simplemente lo pasaría de largo me centraría este libro me centraría en el siglo XX específicamente mediados del siglo XX desde el efecto del salitre los gobiernos las medidas que se tomaron para contener el salitre y la aparición de la Corfo son espectaculares esos capítulos bueno eso es todo con respecto a este libro y espero haber terminado bien el salitre el salitre